¡Vamos! ¡Pero mira cómo beben los peces! ¡Pare, chofer, que me bajo al vuelo! Pero mira cómo beben los peces en el río Porque ya empezó el te pago en la cuenta versión navideña Estoy contenta y ando buscando un pato para poder pelearle ese pavo que vamos a regalar ¿A dónde me puedo encontrar? ¿A aquí? ¿Será que me...? Hola, guapo Hola Hola, hermosa Hola Uy Allá tenemos una amiga de perfil que la vamos a agarrar infragante ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mamachita! ¡Bien! Esta chica es entusiasta Ando regalando un pavo ¿Tú quieres participar? ¡Claro! ¿De pavo la cuenta navideña? ¿Ya compraste el pavo de navidad? No he comprado nada ¿Y ya tienes la plata para comprarlo? ¡Una mechira también! ¡No lo tiene! ¡Ella es! ¡Ella es! Mira, ¿qué tal si participas conmigo? Si tú te tomas un vasito de leche y te comes tres pancitos chiquititos Tú ganas ese pavo y te lo llevas a la casa ¿De verdad? Pero lo tienes que pelear conmigo porque yo soy gente de bravo Yo te voy a ganar ¿En serio? Yo te voy a ganar ¿Trato hecho? Trato hecho Ya Ya tenemos la chocolatada y ahora por arte de magia aparecen los panes Son tres para ti y tres para mí Vamos a ver quién de las dos tiene más hambre Ahora sí, a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Salud! ¡Esta es el estudio! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tani! 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 ¡Vamos! Ya Es que yo ¡Ven el pavo, ven el pavo! ¡Ya puede ser más! ¡Ven el pavo! ¡Se llevó el pavo! ¡Se llevó el pavo! ¡Se llevó el pavo! Ha sido un gusto y un placer conocerte mamacita Que te vaya bien ¿Ah? ¿Y el pavo? ¿El pavo? ¡Se voló! Ya, pues tú sabes que en la televisión todo aparece por arte de magia ¡Buuu! ¡Mira! Me invitan Me mandan Ya, toma Agarra de abajo Gracias Sí, Pecha, ¿cierto? Sí, Pecha Gracias, gracias ¡Buuu! Ya sabes, nosotros somos el Cruz de la Mañana Si ves algún personaje de estos por allí con un pavo en la mano, acércate Porque nosotros estamos dando el pavo en esta Navidad ¡Buuu! ¡Se llevó el pavo! ¡Se llevó el pavo! ¡Se llevó el pavo! ¡Que mucho mejor! ¡Se llevó el pavo!